Demostró ineptitud y corrupción durante su administración como presidente municipal. Fue tachado como un servidor público sin honor e identificado por varios como un traidor del Estado. Yo soy Kimberly Martínez y esto es Expediente 21. ¿Quién es Héctor González Curiel? El exfuncionario tachado como el peor que ha tenido Tepic. Inició su actividad como servidor público en el año de 1989 como supervisor de obra en el Departamento de Control y Supervisión en la Secretaría de Planeación y Desarrollo, fungiendo como encargado del programa de agua potable y el cantarillado del Estado. Tres años más tarde ingresó al sistema de agua potable y el cantarillado de Tepic, donde desempeñó diversas actividades durante 13 años consecutivos. Cabe señalar que durante su estancia en los puestos que desempeñó generó varios desconciertos. Se dice que fue Ney González el principal promotor de Héctor González Curiel para llegar a la presidencia municipal de Tepic, tras haber pasado de trienio en trienio como trabajador sindicalizado. Sin embargo, al poco tiempo se arrepentiría de la confianza brindada, pues al llegar a la presidencia municipal de Tepic, Héctor González Curiel le dio la espalda al mismo Ney González, que lo calificó como un traidor. Una de las primeras acciones que realizó el toro como presidente municipal fue mandar a clausurar la construcción del Colegio Inglés del Occidente, el que estaba a nombre de la hija de Ney González, clausura que se llevó a cabo justo cuando la esposa del entonces gobernador estaba presente. También mandó a clausurar todos los espectaculares de Alejandro Galván, que promocionaban dicho colegio. Se dice que Ney buscó al mismo González Curiel, pero esas llamadas nunca tuvieron respuesta alguna ante los ojos del exgobernador, fue una persona sin honor y sin principios. Tras la nula respuesta, Ney González publicó lo siguiente, Así es la vida, todo se paga y las traiciones con intereses moratorios, las traiciones al pueblo, el pueblo decide cómo se pagan, en este caso, defenestración y flagelo. En la imagen se preserva una piñata en forma de toro, recibiendo palazos de trabajadores del ayuntamiento de Tepic, que en diversas ocasiones salieron a las calles de la capital para mostrar su rechazo en contra de quien señalaban como un inepto alcalde. Los trabajadores aseguraban que lo recordarían como un inútil gobernante que rechazaba el diálogo con la sociedad mientras se paseaba y se hospedaba en los hoteles exclusivos y lujosos de Nuevo Vallarta, derrochando el dinero saqueado de Tepic. Otro de los adeudos de esta administración fueron 60 millones de pesos que dejó durante su trienio a la CFE. Esto lo dijo Oscar Medina, titular del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tepic, un problema que en la actualidad tiene estancado al ayuntamiento actual. Su salida dejó fuertes acusaciones en su contra y una denuncia que interpuso en el 2015 por el desvío de recursos públicos por un monto de 52 millones 80 mil 400 pesos, referente a los siguientes conceptos. Retención y no destino del 12% de impuesto especial destinado a la UAL y la retención y no destino del programa Vivienda Digna 2010, uso indebido del Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Dirección de Catastro Municipal. En agosto del 2019, el expresidente municipal de Tepic, Héctor González Curiel, se presentó a una primera audiencia judicial para frenar la orden de aprehensión que le fue girada por su probable responsabilidad en el delito de peculado por alrededor de los 52 millones de pesos, monto que no fue remitido a la Casa de Estudios. Lo que evitó su detención fue que de manera previa presentó un juicio de amparo, por lo que un juzgado de distrito le ofreció una suspensión provisional que evitó su captura. Cabe señalar que en dicha audiencia el exalcalde se reservó el derecho a declarar y solicitó copias del expediente instaurado en su contra. Sin embargo, para septiembre del mismo año se dictó autodeformar prisión en contra del expresidente municipal de Tepic, Héctor González Curiel. Fue el sábado 16 de enero del presente año que el expresidente municipal de Tepic, el priista Héctor González Curiel fue aprehendido por el delito de peculado. Sin embargo, su detención trascendió poco pues la Fiscalía del Estado brindó pocos detalles de la detención. Lo que se dio a conocer es que Héctor González Curiel había sido trasladado al penal estatal venustiano Carranza de Tepic justamente en contraesquina de la Universidad Autónoma de Nayarit. Pero poco le duró el gusto a los nayaritas pues a menos de una semana quedó en libertad. Pues se dice que dejó en garantía dos propiedades que tienen un valor de más de 50 millones de pesos ubicadas en el centro histórico de Tepic. El excedil tendrá que seguir llevando a cabo su juicio bajo libertad presentándose cada 15 días a firmar el cerezo venustiano Carranza esto mientras dure su proceso penal y se dicte sentencia de acuerdo al nuevo sistema penal. Se dice que la reciente detención de González Curiel podría ser un aviso para otros excediles que al igual que González dejaron adeudos pendientes con la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy Kimberly Martínez y esto es Expediente 21.